¡Suscríbete! ¡Bajen! 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 ¡Pronto! 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 ¡Está temblando! ¡Nos movemos horrible! ¡Te hemos empujado! ¡Todavía! ¡No manches! ¡Qué onda con esto! ¡Chequen cómo se mueve la gente! ¡No! ¡Dios santo! ¡No manches! ¡Pero no se me hagan! ¡No, tranquila! ¡Hijo de eso! ¡No! ¡Puedo creerlo! ¡No! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Esto está durando muchísimo ya! ¡Qué locura! 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 ¡Qué locura!